Ramiro Smith. Vas a cerrar los ojos fuerte, fuerte, y ahora los abrís. ¡Epa! ¿A qué tenemos al... es el general? Al mismo. Jorge Rafael. Jorge Rafael. ¿Y en qué situación lo pusiste? ¿Qué dice ahí? Bueno, esta es parte de la serie de Viva la Patria. La idea era justamente eso, incomodar un poco, ¿no? Sacarlo un poco de ese contexto y la imagen clásica que tiene, ¿no? Ponerlo en otro nada que ver, como sería una banda de reggae, por ejemplo. Y en este caso es como el artista de una banda de reggae. Exacto. La Videla Roots Reggae Band. Muy bien. Cerramos los ojos y abrimos, y ahí tenemos, bueno, acá está la sigla del frente. Del ejército separatista. El ejército separatista. No, en este caso no era... Digo, zapatista, perdón. Sí. No era tomar la idea política ni partido por esto, sino más que nada la estética de los pósters. Siempre me gustó los pósters políticos, ¿no? Así como los soviéticos de la primera mitad del siglo. Toda esa estética me gustaba y la idea era trabajar con esos colores, las manos. Muy bien. Ramiro, muchísimas gracias por venir a presentar tu obra y tu trabajo. Vamos a ver cómo se... Creo que rendiste bien y que te van a dar la licencia de artista. Pero de todas maneras tenés que pasar por la oficina 17 del piso 42. No anda el ascensor, es lo único que tengo. Esperame ahí. Nosotros nos vamos a la agenda, señoras y señores de La Vida es Arte. Hay muchas cosas para ver aquí. Algunas recomendaciones. Giacinto de Pietra Antonio, destacado curador y profesor de arte italiano, nos trae puras joyas. Más de 100 obras que recorren cinco siglos de arte. De Tintoretto, Iberonese, de Chirico, Jeff Wall, Morandi, León Ferrari, Velázquez y más. Organizado según los temas universales del hombre. La muerte, el poder, el amor y el odio también. Imperdible total, porque esta no la ves más, no la ves más. El tiempo del arte, obras maestras del siglo XVI al XXI, hasta el 3 de enero en Fundación Proa. Avenida Pedro de Mendoza, 1929, Ciudad de Buenos Aires. El mundo será mi hijo. Un conjunto de villanos superscientíficos de historietas se apodera del mundo y lo gobierna mediante la manipulación genética, el marketing, la desinformación mediática y la tergiversación de la ley. ¡Ja! Es la propuesta de Esteban Rivero, con estética de cómic, afiche de cine y del llame ya. Una crítica delirante y sarcástica que da risa hasta que decís ¿De qué me estoy riendo? Hasta el 7 de noviembre, Ciencia Loca, en Pabellón 4, Uriarte 1332, Ciudad de Buenos Aires. ¡Campeonato porteño de fotos! Como se cumplen 10 años del concurso de fotos Gente de mi Ciudad, el Banco Ciudad organiza una retrospectiva, junto con el libro, con las fotos, desde el 2000 hasta acá y la entrega de los últimos premiados. Ganador Martín Katz, segundo premio para Martín Felipe y el tercero fue para Dani Yaco, que no es Anillaco, ¿eh? Vení que va a estar buena, Buenos Aires, en fotos. Hasta el 1 de noviembre, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires. Y bien, aquí estamos con la obra terminada y firmada de Jorge Musia, en filete porteño sobre la pierna de Milena Plebs. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste, Jorge? Estar en tele, haciéndolo frente a las cámaras. Un poquito nervioso, pero finalmente creo que terminé a tiempo. Sí, bueno, no era un cuerpo entero, menos mal. Menos mal. Menos mal, era solamente una pierna. Milena, ¿le pusiste alguna condición a Jorge cuando te habló de este proyecto de pintar la pierna? Decime cuáles fueron. Sin nada de pintarme el espalda o esas cosas que estás haciendo por ahí, te digo, te doy una pierna o un brazo. Y él eligió la pierna. Incomodidades e incomodidades de la piel frente a la obra. Es decir, eligiendo, digamos, el soporte tradicional, te decía, y la piel. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Que se mueva? ¿Que sencillamente estás trabajando sobre una textura que no es la habitual? Sí, en realidad, digamos, la dificultad más que la incomodidad sería que el diseño tiene que trabajar en forma escultórica. Es decir, que tenés que trabajar de manera de que, si se mueve, el diseño siga funcionando. Pero después, en realidad, es bastante más cómodo que la tela. Y bueno, y también la pierna te debe sugerir un tipo de diseño que no sería lo mismo en un brazo y no sería lo mismo en un cuello o en una espalda, ¿cierto? Exactamente, sí, de alguna manera seguís con el ritmo. ¿Y las pinturas sobre la piel, qué usás, acrílico? Sí, normalmente se usa pintura, digamos, de maquillaje, en este caso pintura al agua. ¿Pinturas al agua? Que sale muy fácil. Jorge, no es lo mismo pintar a una dama que pintar a un varón, ¿no es cierto? No, hay que depilarlos, pero bueno. Pero si querés. Milena, dos cosas, contame. Primero, ¿qué sentiste? Mientras iba pasando el programa, las cámaras los estaban ahí registrando, todo esto que hemos visto de cómo iba creciendo el dibujo en tu pierna, ¿qué sentiste? Bueno, por un lado es difícil porque hay que quedarse quieto, ¿no? Todo lo posible y como me decías hace un rato, un poco de cosquillas. Pero la verdad es fascinación, o sea, fascinación de cómo va apareciendo el dibujo, los colores, los detalles, realmente es impresionante. ¿Y sos de las que opinan? ¿Ibas opinando mientras te hacía el dibujo? Sí, siempre, siempre opino. ¿Qué te decía? Siempre tiene una opinión. Hasta ahora, esta pregunta es fundamental. ¿Qué vas a hacer con ese bello dibujo hoy? ¿Cómo sigue tu día? O sea, sería una lástima que ahora vayas a la ducha y desaparezca, porque si bien sabemos que el body painting es una obra efímera, ¿la vas a dejar hasta la noche y la vas a mostrar en algún lugar? Sí, tengo que dar una clase esta noche. Así que podría, de alguna manera, encontrar una tuenda en donde se vea la tienda. Una pollera abierta, ¿eh? No tanto como esta. Pero porque los alumnos son un poco complicados. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Se distraen y después no bailan. Sí. Milena, ¿en qué andamos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy preparando un espectáculo nuevo que se estrena en el Teatro Presidente Alvear, en pleno ensayo, plena producción, todo el armado estético. Jorge también va a participar en una parte, así que bueno, con muchos nervios, pero muy contento. Bueno, se vienen entonces con tango en el Alvear. Ahora, ¿la vas a ayudar a bajar a Milena? Yo no sé bailar el tango. Seguramente comenzarán a sonar ahora unos acordes de tango. Vamos a ver si acá podemos armar un par de fotos estáticas, pero en posiciones que vos me vas a marcar, para que se vea, a ver cómo se vería, ¿qué paso darías ahora o qué posición? Yo me pongo así. Ahí. Ahí. Ahora vamos a sacar una foto acá, ¿eh? Gracias, Milena, muchísimas gracias, divina. Un placer. Por favor, Jorge, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente un trabajo maravilloso, increíble haberlo compartido con los amigos de La Vida es Arte. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con la última parte. Muchas gracias, ya volvemos. Y en la cuarta y última parte de La Vida es Arte vamos con nuestro juego Buscando a Lali. Hoy me van a tener que encontrar en esta obra de Jean-Louis David que se llama Leónidas en las Termópilas. Es una obra que está en el Museo de Anlouc que evoca la batalla de las Termópilas ocurrida en el año 480 a.C. Una gran película entre todos estos actores me tienen que encontrar antes de 10 segundos. ¡Tiempo! Esta gente terminó de jugar al fútbol. ¡Vamos! ¡A las duchas! Partido duro hoy con tanta espada. A ver este. No, no es. Pero mirá qué lomo tenía el doctor. Pero Chanfle, mira quién estaba. Acá también jugará de 8. Y este, no, no soy yo. Te digo algo, si se entera la CIA que está acá, se arma, ¿eh? No, tampoco soy. Che, que alguien le agarre las flores al bice. Y este de la trompeta tampoco soy. ¿Estará tocando o se la está fumando? Este, sí, acá estoy. Al lado del DT del equipo. Y decían que usaba alfileres. Ahora son lanzas, no alfileres. Y bien, queridos amigos, así llegamos al final de otro encuentro. Será hasta la semana que viene. Ustedes saben que en cada programa me voy con una obra. Hoy me voy a ir con la obra fundamental que es Milena con la pierna. Milena, chao, hasta la semana que viene. Te voy a decir algo. ¿Vos vas a la clase esta noche? Después yo te voy a buscar con la... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!